Las enfermeras contribuimos a la formación de las nuevas generaciones de profesionales. Soy Lucía, soy diplomada en enfermería y licenciada en antropología social y cultural y aparte de mi labor asistencial en quirófano, soy profesora de la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios, en Bormujo. Imparto las asignaturas de ética y bioética y también soy tutora de prácticas aquí en quirófano y tutora de trabajo fin de grado. La importancia de la enfermera docente está en que podemos aportar a la teoría una visión práctica característica de nuestra experiencia asistencial.